de la casa de Jorge Puigueso. En este caso, como Paraguaya, exponiéndose para la revista más famosa del mundo, que es Playboy. Bueno, vamos a conocer su habitación y mucho más. Pero antes, Pati, ¿qué tenemos? Bueno, está otra compañera con nosotros, así que desde algún lado, no sé dónde, a qué estudio del canal vamos. Cornelia, contigo. Mi compañero, es la nueva incorporación de Televotico. Cornelia informa para encargarme de informar al público sobre las noticias del día. En este caso, en un esfuerzo enorme de producción, hemos conseguido la visita del más famoso, el más buscado, el más temido. Chucho Cabaña estará hoy con nosotros para distrarnos en el tema. Trataré, veamos el siguiente material. ¿Se acuerdan de Cucho? Sí, el supuesto narcotraficante al que compararon con Pablo Escobar, al que le robaron todo lo que tenía en su casa, al que le usaron la camioneta y hasta al que dejaron sin anatómico. Sí, el mismo Cuchito. Bueno, la cosa es que Reinaldo Cabañas, alias Cucho, ahora denunció que quieren acabar con su vida en Tacumbú. Pidió al juzgado que le permita prepararse su propia comida, ante el temor de ser envenenado. Este dio mucho Game of Thrones. Bueno. ¡Se ahoga! ¡Ayudad al pobre muchacho! ¡Ese ahoga! Cucho responsabiliza directamente al presidente de la república, Mario Abdo Benítez, de su seguridad, en caso de que le pase algo. ¿Será cierto lo que le pasa a Cuchito? ¿O simplemente está Perse? Y Telepopi, señoras y señores, y esta noche tiene la precisa, conseguimos sacarlo un ratito de la penitenciaría a Chucho para conversar con él, si es cierto o no. Esto es que la comida se aparente, tuviste que estar en el que llegas. De verdad es Chucho, no te puedo creer. Sí, es Chucho, Pati, conseguimos un permiso especial gracias a los jueces. ¿Qué tal, Chucho? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Cornelia? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están en el piso? Estamos haciendo una story acá en mi Instagram, ¿verdad? ¿Sí? ¿La story? La story. Y la verdad que yo no me lo estoy pasando nada bien, Cornelia, porque, mira, no me tomo mi denuncia y aparte de eso, yo lo único que estoy pidiendo ahora mismo es que me dejen cocinar a mí mi propia comida. Yo no me voy a preparar. ¡Cornelia! Nosotros queríamos saber de dónde vos sacaste esa información de que te quieren venenar. ¿Cuál es tu fuente? Y fuente de tener, fuente no tengo ninguna fuente, ¿verdad? Pero estoy casi 200% seguro que me están queriendo venenar acá con la comida. Hasta ahí lo te puedo decir, hasta ahí lo te puedo decir. Bueno, pero a ver, ¿vos crees que se te quiere poner veneno en la comida, Pico? No, no, yo en ningún momento dije eso, Cornelia. Fíjate que yo no estoy diciendo eso, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que le quieran poner veneno a mi comida, sino que me quieren ver con la comida que nos dan acá en la cárcel. ¡Ah! Lo que está citando Cornelia es que la comida es muy mala. ¡Es fea, claro! ¡Es fea! Al gusto, parece. O sea, vos lo que no querés, papá, es comer lo que se prepara acá. Vos querés comer lo que vos querés. ¡Claro! ¡Ah, cinta! Yo no me voy acá en la cárcel, ¿verdad? Bueno, Chucho se cuida mucho, ¿eh? Yo te he acostumbrado a la comida gourmet. ¿Qué come, Cornelia? Pregúntale. ¿Qué, por ejemplo, papá, champignon y esas cosas? Sushi, caviar y todo ese tipo de cosas. Y fíjate vos que en este tiempo que yo estuve acá en la cárcel me estuve dando cuenta, ¿verdad? Que hay distintos gustos acá en la cárcel también, ¿verdad? Están la gente, por ejemplo, que come comida fin nomás. Están los vegetarianos y los veganos porque son diferentes, pues ese también. ¡Oh, tío, ahora en la cárcel! Y yo como yo quiero gourmet, ¿entendés? Y entonces eso no se tiene por en cuenta acá en la cárcel, ¿verdad? No, no hay ningún chef ni nadie que se encargue de nada. ¿Pero cómo es chef? O sea, ese puchero, porotos, virtudas, esas cosas que van acá de... Es decir, me va a envenenar todo a vos, ¿verdad? Me va a envenenar todo. ¿Vos querés traer tu chef, pico, acá? Sí, sí, no, sí, no. Es mucho pedir chef y quiero con lo que estamos viviendo ahí con todo. Ya, Cornelia, pero avísale que no está en un hotel, está en una cárcel. En una cárcel vos, papá. Eso es lo que tenés que entender, te voy a explicar, yo mientras voy a estudio con usted, yo le explico acá a la vida lo que es una baby, te hicierta, hasta estudios. Bueno, gracias, Cornelia, ahí Cornelia se va a encargar entonces de explicarle esto que acabas de citar, Pati, porque es cierto, ¿verdad? Es que está exigiendo tanto, pero bueno, vamos a pasar a otro lado, a un lado mucho más positivo, más romántico, porque lo disfrutamos esta semana, realmente nos sorprendió a muchos, porque no esperábamos que tan pronto se venga el anillo. Yo creo que sí, como que todo fue muy desenfrenado y de pronto, y bueno, las personas se enamoran y es así, talito, ¿qué vamos a hacer? Están ellos en estudio, ¿verdad? Están. Pero, ¿qué tenemos? ¿Un material exclusivo para compartir con la gente? Bueno, cumpleaños de ambos en el pesquejo, Junior le pide casamiento, así que tenemos las imágenes exclusivas. Se viene la boda, quedará mucho de qué hablar. Junior Rodríguez y Fátima Román se casan. El conductor del gran show de la tele le hizo la romántica propuesta de matrimonio a la cantante. Se puso de rodillas en medio de la fiesta de cumpleaños para pedirle que unan sus vidas para siempre. El video de los tortolitos se viralizó en las redes y, por supuesto, las críticas no se hicieron esperar. La petición tomó por sorpresa a la cantante, pero sin dudarlo, dijo que sí, sellando con un beso el emotivo momento. Triunfante mostró el anillo que le dio su novio. Pero no todo es color de rosas, porque ni bien se supo del compromiso, saltaron todos los criticones en las redes sociales a tirar su veneno contra los tortolitos. Los internautas le sacaron en cara a la pareja como había iniciado la polémica relación. Recordemos que hace mucho se hablaba de que los paranduleros mantenían supuestamente un noviazgo secreto. Pero eso ya es cosa del pasado. Y por el momento, solo nos queda esperar que pongan fecha a los tortolitos. Lo hecho, hecho, está y así revivimos lo que fue ese pedido, ese pedido de matrimonio de parte de Junior Rodríguez, que realmente sorprendió a todos, inclusive a Fátima Román. ¿Es así, Fátima? Realmente estoy muy contenta, ¿verdad? Gustavo, ya se quedó así mi mano porque... Desde ese momento está así. Se quedó petita. No bajás ni para bañarte, nada. Así nomás porque estoy muy contenta y... Bueno, ya estamos, ya. Ya, ya está. Por ahí, tómase. Junior. Estamos demasiado contentos, estamos... Pero más allá de la felicidad y lo contentos que están, nosotros también compartimos con ustedes, pese a que no nos invitaron, por cierto, no, pero ya el casamiento es lo que me quiero. Ah, no, Pérez. El casamiento va a la tarde. Quiero saber algo. Esto vos ya lo tenías entre ceja y ceja, ya sabías que el día de tu cumpleaños, con 40 años, le ibas a pedir matrimonio. Exactamente, Cari, es una fiesta sorpresa. Organizamos con el pionero. Qué bueno, con el pionero. Con la familia. Tu familia ya sabía que no iba a meter anillos. La familia ya sabía, Carlitos, tu amigo, el pionero. Claro, Rodríguez. Y bueno, me ayudaron. Este es el resultado de nuestra felicidad. Y bueno, lo hicimos público, lo viralizamos en las redes. Yo quiero. En la boca, no en la boca. No, 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 se nota que hay mucho amor, sobre todo en este beso en particular que estamos viendo, ¿verdad? Ahora... ¿Cómo abrió la boca? Estoy contenta, estoy contenta porque... Fatima. Ah, escucha, amor. Fatima. ¿Qué? ¿Esperabas este momento, ansiosamente? Vos sabés que me agarró de sorpresa, me sorprendí mucho a Popo Iwey de la emoción, ¿verdad? Y no me lo pegaba. Yo pensé que íbamos a festejar, no me íbamos a poner algo. ¿Hace cuánto tiempo ya que llevan de festejo? ¿Rápido? Para mucha gente fue muy rápido. Para los monos hay los tiempos. ¿De cuánto tiempo estamos hablando más o menos? Y nosotros no operamos como vos, Pati. Oficial, oficial. Pati es la que maneja todo el... No estamos hablando del niño. Pati o abuela, oye, coma, 500 años a Eureka, las chicas, por él en meses. En meses, hermano, solo ya... Ya nos va a tocar, ya nos va a tocar a nosotros. Nosotros también, en algún momento. ¿Vos sos que tiene que ver el niño? ¿Vos sos que tiene que ver el niño? Hay que casarse ya. Lo importante es que... Voy a hablar con Diego, es más, vamos a hacer un dos por uno. No, perdona. Qué lindo, Jorge. Bueno, César, nada, no te escuchamos repetir un rato. Bueno.